por aquí viene se está acercando tomasito pérez gallosa no no todo mundo conoce por tom pérez gallosa tomacito gallosa como se encuentra pero qué cosa más linda mira para allá qué bonito cuando un grupo de muchachos así nos encontramos cuántos años vemos aquí la casita de tomasito y el guardia de seguridad que está allí pendiente aquí a través de la verja estoy tomando un vídeo de lo que es todo lo que fue o lo que es tu casita aquí donde tu mami vivía y ustedes también crearon mira qué linda qué linda está lo que hay que o lo que hay que añadirle cositas para atrás alante al mes porque espacio tiene y tremenda mansión aquí en esta casita perdóname porque la verja que me está en el medio no me deje no puedo entrar para sacarte un vídeo completo de la casita por lo menos está deshielbado aquí al frente quiere decir que alguien está trabajando y la mantienen limpia así es que más abajo hay más casas por allá abajo ahí tiene la lo que se llamaba la donde lavar ropa que cajoncito que pequeñas se ve ahora se le cayó su teléfono si don julián no la buscó a ella en la cama de mis abuelos de juan ruiz y tenemos la esposa de tomasito mrs ruiz hermana de aquí a de de mi terquía de que todos lo conocemos como está aquí a de donde vive que tú que vas a por allá por aquí